El Festival Músicos en la Naturaleza volvió a cautivar anoche a los más de 7.500 fans entregados al evento musical del verano en Castilla y León. Pocos espectáculos tienen un escenario como este. El corazón de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Un cartel de grandes artistas, todas las medidas de seguridad, más de 500 efectivos en la organización y un escenario principal con 120.000 vatios de sonido y 200.000 de luz garantizan el éxito entre el público. Vengo de León, del poblado técnicamente, de La Bañeza. En Sevilla. Madrid. Ocho horas andando y 30 kilómetros de pateo. De Madrid, de Parla concretamente. Venimos a ver a Manolo García. Hemos visto ya a Miquel Enechun, nos ha encantado. Y la Elo, claro, por supuesto. El sitio es una maravilla, estamos alucinados. Desde que hemos llegado a la organización, cómo está todo, el campo este, el bosque, es una maravilla, la verdad que muy contentos. Hemos cambiado la playa por el bosque. Estupendo, nada más que lo vea, lleno de espinos aquí, esto es la naturaleza pura. Estupendamente. Muy bien, estupendo, es un paraje ideal, me gusta. Repetiremos. Gredos vibró con el rock de los 80 y 90 de Duncan Du. Diego Basallo y Miquel Erenchu deleitaron con algunas de sus letras de siempre, como Cien gaviotas, Esos ojos negros o Una calle de París. Tras ellos, el escenario se llenó con el rock clásico del mítico grupo británico del Orquestra, una de las bandas con mayores ventas de la industria musical en los 70 y 80. El plato fuerte de la noche llegó con Manolo García, más de dos horas y media de su música y el inconfundible sonido de su voz. En total, más de seis horas de concierto en la undécima edición del Festival Músicos en la Naturaleza organizado por la Junta de Castilla y León. Este año con importantes mejoras y novedades incorporadas a partir de las sugerencias de asistentes de años anteriores, como el cambio de ubicación del escenario, que ha permitido la visión perfecta desde todos los puntos del recinto. Músicos en la Naturaleza, hasta el año que viene.